Si pudiera bajar con una estrella del cielo Vaya sin pensarlo dos veces Porque te quiero bajar Y hasta luego Y si tuviera el abraño de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por ti Entiende que no puedo llorar de eso Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al puerto Y sonrío Cuando me enamoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!